Bienvenidos a este vídeo, soy Nacho González, coordinador del área blockchain de NatoResearch and Innovation, con más de cinco años de experiencia en la parte de análisis, diseño y validación de soluciones blockchain tanto en entornos comerciales como de como de innovación. Los requisitos para este curso son unas nociones básicas de la tecnología blockchain con el curso de introducción a blockchain, también unas nociones básicas de administración de sistemas, unas bases de programación en lenguajes generalistas, por ejemplo Java, JavaScript, Go y una base de redes y conectividad de sistemas, dispositivos y componentes. En este curso de Hyperledger Fabric vamos a dar una visión general de la arquitectura de la plataforma. Primero vamos a comenzar con una introducción a qué es la plataforma Hyperledger Fabric y cómo la podemos aplicar en nuestros casos de uso. Seguiremos con una parte de setup y despliegue para tener un entorno funcional totalmente operativo y vamos a continuar desplegando una red de pruebas, nuestra primera red blockchain. Vamos a crear una aplicación que interactúe con esta red que hemos creado y finalmente vamos a ver una serie de conceptos avanzados. Los objetivos de este curso básicamente son tres. Primero tener un conocimiento exhaustivo de los fundamentos de la arquitectura de Hyperledger Fabric, sus módulos, sus componentes, su manera de trabajar. Luego entender el despliegue de una red blockchain, concretamente la instanciación de Hyperledger Fabric en entornos empresariales y de manera práctica desplegar una red blockchain totalmente funcional que pueda hacer frente a los requerimientos de nuestros casos de uso. Hasta aquí este vídeo sobre Hyperledger Fabric, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Hyperledger Fabric, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.